Hola chicas, hola chicos Me veis con la misma ropa porque es una camiseta muy cómoda que uso en casa Y ya he venido de trabajar y me he retocado los labios Y esto, os voy a hacer otro vídeo que quería sacar las cosas para poder usarlas y demás Y se trata, como veis en el título, de un vídeo de regalitos recibidos Me da mucha rabia que la gente se gaste el dinero en mí A mí me gusta regalar, puedo entender que a otra gente también le pueda gustar Y a mí me hace muchísima ilusión recibirlos, por supuesto Pero sobre todo me hace ilusión el detalle de que alguien se acuerde de mí en un momento dado Y diga, voy a mandarle algo a Luchi Eso es lo que más me gusta Esto, me da igual lo que sea Pero bueno, encima son cosas preciosas que estoy como loca con ellas Pero chicas, no penséis en mí para mandarme cosas Compraros cosas bonitas para vosotras Por favor, compraros cosas bonitas para vosotras Y pensáis en Luchi de paso Bueno, pues paso a enseñarosos para que no nos enrollemos mucho He recibido esta cajita, esta preciosidad de cajita Que como veis es un cofre Es un cofre precioso Las imágenes me parecen divinas en blanco y negro Me parecen preciosas Bueno, pues viene así Lógicamente lo he abierto, lo he visto, lo he toqueteado Pero esto la he vuelto a guardar en su sitio para enseñaroslo a vosotros Bueno, pues vienen estas cositas Con una cartita primero Que es lo primero que he visto Fijaros que monada Que monada Es en relieve No sé si lo veis Esto es en relieve Es una belleza Y por detrás una estrellita también Y dice para alguien muy especial Bueno, este paquete Me lo manda Nieves Núñez Nieves Una vez más te digo Por favor, cómprate cosas para ti Te lo agradezco muchísimo Me encanta Me ha hecho una ilusión bárbara Me han encantado las cosas Pero me da mucha pena Que os gastéis cosas en mí Y gastároslas en vosotros Bueno, pues Me manda Pues una postalita Con Diciéndome cosas Muy Muy bonitas Y Esto va para mi cajita De los corazones Luego Fijaros Lo que me manda Fijaros Estás loca, nena Estás loca Te has gastado un dineral Y no hacía falta Bueno, pues primero Ay Primero Me ha enviado La colonia O el perfume De Lo de Tous Se ve que ves mis vídeos Todos Pues sabes que me encanta Este perfume Esto Fue una pena Porque unos días antes De que me lo enviaras Yo había repuesto la mía Que la tenía terminada Pero no me importa Esta va a quedar así Cerradita Esperando Porque Es una colonia Que uso mucho Y que además me gusta Bañarme en ella Así que En muy poquito tiempo Haré uso de ella Muchísimas gracias Gracias Nieves Muchísimas gracias Sobre todo Por tener La idea De pensar Ay Se le ha acabado Porque yo salía en el vídeo Diciendo que Me quedaba muy poquitito Y que no lo iba a gastar Hasta comprar La reposición Porque no me quería Quedar sin ella Y va ella Y rápidamente Me lo manda Y encima Me manda El El grande Y Esto Es un dineral Y Nieves No tenías Por qué hacerlo Y luego Esto Fijaros Voy a probar La leche Desmaquillante De Rituals No sabía Ni siquiera Que tenía Leche desmaquillante Rituals No tenía Ni idea Viene con su pan Es de estos Que se giran Para cerrar Y Uy Que eché mucho Madre Hay que tener cuidado Con el pan Porque sale muchísimo Huele Huele A limpio Huele a Como a jabón O a talco Tiene un olor Muy rico Muy muy rico Esto Pues Sabéis que yo ahora Uso Leche desmaquillante Antes del agua Micelar Nieves Creo que me va a gustar Mucho Por lo que veo Creo que me va a gustar Mucho Y la voy a usar En breve Porque Estoy Casi casi En las últimas O sea Estoy aprovechando Una leche De La que tenía De Garnier La leche desmaquillante Me había comprado Ya una Pero primero Voy a probar esta Me apetece muchísimo Y aparte Me hace mucha ilusión Y No sé si lo dije En algún vídeo La gama blanca De Rituals Es la que más me gusta Me encanta Pero no sabía Que tenían leche limpiadora Y no La verdad Que no era un producto Que lo hubiera visto Nieves Eres un amor Eres un cielo De niña Desde el principio De mi canal Casi Estuviste ahí Siempre tienes Una palabra Siempre tienes Un comentario Siempre tienes tiempo Para dedicarle A A comentar El vídeo Y eso Es lo más Bonito Que podéis hacer El seguir manteniendo Este contacto El seguir manteniendo Este cafecito Que nos estamos tomando En este momento Pues a través De los comentarios Te lo agradezco muchísimo Eres un amor Nieves Y me encantaría Que en algún momento Te animaras a subir vídeos Porque me encantaría Conocerte Me encantaría Seguirte Bueno corazón Muchísimas gracias Por este detalle Y luego Me llegó Este Este paquetito Este paquetito Este paquetito Me lo envía Laura Álvarez Laura es una persona Entrañable Es una chica Argentina Que vive en Houston Y que No tiene canal O sea Si tiene un canal Para contestar Y demás No tiene vídeos Pero es Un encanto De persona Es Una mujer buena Buena En el amplio sentido De la palabra Es una mujer Súper dulce Súper cariñosa Pero con su carácter Y súper encantadora Hace mucho tiempo Que podía estar disfrutando De la amistad de ella Y por Actuaciones de mala gente De mala gente En el amplio sentido De la palabra No No pudo ser así Pero En muy poquito tiempo Hemos recuperado Todo el tiempo perdido Junto con Marian Se ha convertido En una de mis mejores amigas Laura Decirte que Te has pasado 28.000 puertos Que Yo de ti Solo quiero Tu cariño Y tu amistad No Sé que te gusta regalar Me lo has comentado Que te gusta regalarla A tus amigos Te entiendo Porque a mí me gusta mucho También regalar A mis amigos Pero No hay necesidad De De esto Porque la amistad nuestra Creo que No necesita De estas cosas Yo con Tu Good Money Mañanero Ya me doy Por encantada Y con Bueno pues Hablar un ratito Contigo Cada día Me es Me es Más que suficiente Para estar Super bien Y super contenta Y empezar el día Con muchísimo ánimo Bueno Pero os voy a enseñar Lo que hay Que es una auténtica barbaridad Bueno Primero me manda Una carta Y me hace mucha gracia Porque se disculpa Porque solo tenía En ese momento Una Las hojas de una agenda Y me encanta No te disculpes Porque me encanta Y me gusta mucho Para guardarla Bueno Aquí Está resumida Pues Unos cuantos Meses Muchos meses De tiempo En el que no Hemos podido Ser amigas Y Y luego Pues la amistad fuerte Que se ha Que se ha formado Entre nosotros Yo soy una persona Que no me engancho Fácilmente a la gente De verdad Os lo digo Soy una persona Que Con 53 años Como se dice aquí Tengo el culo pelado Aquí en gallego Se diría Teño o cu pelado Esto Esto Es decir He pasado por muchas experiencias Y eso hace que cada vez Te vayas cerrando un poco En el sentido De que no dejes entrar en tu vida Tanta gente Como dejabas entrar antes Por miedo Pues a que te hagan daño Porque ya sabes De donde cojan mucha gente Y demás Esto Con Laura Fue Un flash Fue como Un flechazo Lo mismo que me ocurrió Con Marian Y hoy por hoy Estas dos chicas Son mis mejores amigas Bueno Os enseño Y no doy más Primero Me manda Un sobrecito En el que vienen Un montón de muestras Sobre todo De perfumes Que me encantan Me encanta probar perfumes Una muestra de estas Te da para probar Una vez A la gente Le da para más Pero a mi Me da para una vez Porque ya sabéis Que me encanta Y esto Son todas Perfumes que no conozco Y como huelen Entonces me encanta Probarlas Estaba deseando Hacer este vídeo Para poderlas probar Y si me gustan Pues ir a por ellas Aunque alguna Creo que incluso No la he visto nunca Aquí Espera Dejarme poner las gafas Porque si no No leo Bueno Pues os voy contando Esta Que es de Oscar de la Renta Y es Somiting Blue Luego De la Candy De Prada Que tampoco Nunca la había probado La Honey De Marc Jacobs Yo esta Nunca la he visto aquí No sé si la habrá La Daisy Dream De Marc Jacobs Esta creo que sí Que la Sí Esta sí la he visto aquí Pero nunca la he olido Eros De Versace Tampoco Nunca la he olido Y La Pantheir La Pantera Que bonito De Cartier Que tampoco Yo esta no la he visto Tampoco ahí No sé si En una perfumería De alta gama La tendrán Una perfumería De estas Específicas De perfumes Pero yo No la he visto Por aquí Así que tengo Unas ganas locas De probarla Y Por último La Desiré De Dolce & Gabbana Me encantan Estas muestras De perfume Y con esto Yo ya me daría Más que encantada Laura Me daría por ya Encantada En ese sobrecito También viene Una Una Prebase Sin parabenos All free O sea sin aceites De Lorac Que también Probaré Aunque esto Es una pena probarlo Que después no la consigues Si te gusta Luego Viene este Paquetito De Opi Bueno pues Es este esmalte Tan divino Fijaros Que bonito Que bonito Es un esmalte Para fiestas Sobre todo Porque es muy Muy cantoso Y fijaros Es que queda Dorado Es dorado Dorado puro Me encantó Tengo unas ganas De probarlo En una uña A ver como queda Pero bueno Os lo quería enseñar Cerradito todavía Por eso tenía Tantas ganas De 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 enseñaros De hacer este vídeo Pero la cosa No queda ahí Esta mujer No se para En barras Fijaros Lo que me ha mandado A ver Yo tenía Esta paleta Y la Lorac Pro 2 Pedidas a un compañero Que bueno De vez en cuando Se coge un avión Con su mujer Y se van De compras Un fin de semana O se van por allá Un fin de semana O a ver un espectáculo Normalmente van siempre A ver un espectáculo Y le pedí Que en cuanto fuera Me consiguiera Esta paleta Y la Lorac Pro 2 Que tengo muchas ganas De ella Y también tengo Bueno esa no se la encargué Todavía Se la encargaría Para el siguiente Pero es la que va Sustituir a esto Que es la Lorac No sé Una roja grande Que creo que conocéis Todas Que creo que es la última Que ha salido Y esta es la ultimísima Que ha salido Que es la Desabrochada Os acordáis La desabrochada Oro Es la continuación De esta Es la segunda parte De esta Que ya la conocéis Sabéis cual era Que me encanta Me encanta esta paleta Ya la veis Que la tengo Muy tralladita La uso mucho Sobre todo Para looks de noche Y es esta Es más blanquita Que la otra La otra es más amarilla Fijaros Es exactamente igual Pero Y los colores Son maravillosos Maravillosos Fijaros Es totalmente Diferente a la otra Os la voy a poner Para que la veáis Voy a hacer una reseña Con lo cual Nos hago ahora pruebas Fijaros Son colores Totalmente Diferentes Pasa como Con las Naked Que las ves Sin tener Una al lado De la otra Y dices Uy Pero si son No, no No son Son totalmente Diferentes Estoy loca Por probarla No la he Ni toqueteado Bueno Aquí Esta Si la he Toqueteado Cosa que no Voy a hacer Más Nunca Y ya habréis visto Supongo O si no lo veréis El El vídeo Donde os hablo De la semi Sweet Y de la forma De arreglar La semi Sweet Que no Que no Pigmentaban Y esto Yo a partir de ahora Solo solo Con brocha Estoy enamorada De esta paleta O sea Me encantan Me encantan Las dos Bueno Soy una loca De Lorac Me gusta muchísimo Y es otra historia Totalmente Diferente No tienen nada que ver Con ninguna De las sombras Que tengo Ya sabéis Todas las paletas Que tengo Pues ninguna No tienen nada que ver Estas con aquellas Con lo cual Laura Te lo agradezco muchísimo Conoces mis gustos Pero Mis gustos son caros No quiero Que tengas Que te metas Ese dinero En estas cosas No quiero Que Me mandes Semejantes Paquetotes Porque Se me hace muy difícil Saber Que es lo que Lo que tú Tienes Como no Te veo en vídeo No sé Lo que tú tienes No sé Lo que te gustaría Tener de aquí De España Porque bueno Estados Unidos Todas estas marcas Las tenéis Y me encantaría Que me dijeras Porque me gustaría También tener Un detallito contigo Bueno Y Eso no es todo Cuando veo esto Entonces ya Acabo De Bueno Acabé llorando Porque Es algo A lo que yo Le tenía Auténtica Ansia Me moría Por ellos De hecho Me planteé El coger Los de Meca Revolution Aunque no es Una marca Que a mí Me guste Y después Decidí que no Pero Porque aquí Era imposible Conseguir Esta Esta paleta Fijaros Lo que es Esta paleta La tengo toda Toqueteada Ya Solo El envase Es una belleza Y bueno Creo que La habéis visto Por ahí Las que sigáis A chicas americanas Fijaros Aquí lleva El espejito Fijaros Que Hermosura Es una auténtica Belleza Y os digo Yo he oído Hablar de ellas Como de iluminadores Realmente No es un iluminador Para poner Por aquí Valdría Pero no lo es Son iluminadores Para toda la cara Estilo Estilo Los meteoritos Pero no es exactamente Eso Estilo Los polvos No Es más que los polvos De luna Es Como Cuando nos ponemos Después del maquillaje Los polvos Pues Esto Son unos polvos Pero para En vez de para matificar Para iluminar Sobre todo Para pieles maduras Esto es Una auténtica Maravilla Me encantan Como son cocidos No tienen ese problema Pero Es que aquí No se ven Lo bonitos que son No se ven Exactamente Porque no vais a ver Ahí el efecto Este Es el que más me gusta Me encantan Me encantan los tres Pero Ese Es el que Más Me ha llamado la atención A ver Ese lo veis más Ese lo veis más Pero no está difuminado Pero si se difumina Es como que La piel No se si lo veis Ahí el efecto Es como que La piel Tiene luz propia Y luego Este oscuro Es una Belleza Este es el más Oscurito Es el quizás El más doradito Pasa que yo creo Que ahí no se ve Lo que se debieran ver Son muy sutiles Son muy sutiles Son súper suaves Una cosa Exagerada Yo no tengo nada Así de suave Es No sé Creo que Creo que ahí no los veis Pero es una auténtica Belleza Es una auténtica joya Bueno Estoy loca Estoy loca con esto Estoy completamente loca Laura No sé qué decirte ya Ya te he dicho Por whatsapp Todo lo que te tenía que decir Pero Estás completamente Loca Es una belleza Pues Laura Te quiero con el alma No por estas cosas No por estas cosas Sino que Te quiero por como tú eres Un besito Mi niña Bueno Niñas Esto Estoy encantada Con todos estos regalitos Estoy enamorada De Todo De todo Es que me ha gustado Absolutamente todo Y Os espero Prontito En el próximo vídeo Portaros bien Chao Chao